Música 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 Hoy vamos a jugar con más de metrón Música 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 Y van a ser Y van a ser del nivel 10 al 14 Esos 5 niveles En este vídeo Pero creo que vamos a tener que acercarnos a este boss Like a boss Si Vencía a Cry Si, 5 niveles en un vídeo Y ya está Había que darle Con miedo Bien, ahora salen estas cosas Hay que darle en el punto rojo Que es su punto débil Ah vale, pues voy Y ahora hay que poner Ah espera, voy a coger un corazón Antes de que sea demasiado tarde ¿A dónde hay que darle? Ya nada, me ha encargado de todo Ahora hay que darle en varios puntos de vida A ver, yo me trago esta mierda Que ya aquí abajo Ya está Espera, ¿de dónde? Si, le he dado Bien, solo queda uno Ah, le he dado Y ahora es que Y ahora este Oh mierda Un corazón bien Me gusta Bien Y ahora Queda uno Oh casi Sí, español Mierda Oh mierda Solo tengo una vida Si ves algún corazón Avísame Ah, he visto uno De corazón, corazón Mierda Mierda No pasa nada Si uno ya está eliminado Ya Los dos están terminados Muy bien Yo tengo una vida Y por si acaso voy a intentar buscar otra Mientras ese monstruo abre la boca Hay que darle un disparo a la cinta Cargado en la boca En su boca En un tubo A ver Ah, en la boca Sí Ah, he estado a punto de hacerlo Pero es que me están Danzando mierda Mierda Ah, ya se la tengo Sí, me están lanzando mierda Así que necesitaré Para que me vamos a ir Danzando mierda Había pensado que tú Podrías cubrir Mientras Me lanzan mierdas Ahí está el corazón Sí, ya lo había visto Hace tiempo Vale, descubren Por si me lanzan algo Bueno, al menos leí A ver, a ver Al menos leí Una, mira Porque me caí Bien, hay una vida Dale ¿Dónde? ¿Ahí? Sí, aquí arriba Bien, ya tengo una vida Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahí está Voy a buscar una vida O un signo de interrogación Oh, tú también tienes una vida solo Ah, he visto uno Oh, no, la has cogido tú Anda, estás ahí Sí Tendré que seguir buscando Ahí está el signo de interrogación Sí, voy a ir a por él Pero no le deis Todavía Que si no Se quitará ¿Dónde está? Ah, aquí Ah, he puesto la linterna Para que me veas Oh, me da Voy a intentar quitarme otra vez la vida A ver Mierda Otra vez Bueno, he visto una vida al menos Ahí Alex O sea, la vida Sí, espero que me quiten más veces las vidas Este monstruo es muy bueno Sí, es muy bueno Yo no sabía que era tan duro Ahí Y se acabó Bien A todo tu culo Me he tirado El 11 5 El tiempo estimado es de 5 minutos Ah, el otro era ilimitado Sí, el otro era ilimitado Hay que derrotar a 100 De los bichos Ah, esto es fácil Puedo hacerlo en el ataque cargado Cuidado Que voy a hacer el ataque cargado Bueno, ahora hay pocos No sirve de mucho Bueno, ahora que hay más Sí que lo haré Así que ten cuidado Que estaré haciendo varias veces el ataque cargado Ah, lo has cogido tú ¿Es que hay carajo? Sí Lo iba a coger yo No, gracias por cogerlo Muchas gracias Si vosotros empiezan a cogerlo Porque lo necesito Hay un corazón Ah, vale Ahora hay dos Ah, bien Sigue sosteniendo una vida Cuidado Sí, tengo tres vidas Hay un signo de interrogación Voy a cogerlo Voy a cogerlo A ver qué es Sobra que se atacan Se llegará Lo sabía A ver Voy a atacar Cuidado Último disparo Yo Tengo el grado 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 Más bien Lo tenemos Vale, que yo hice el último disparo Combate bajo cero Sí, nos quedan Tres niveles El 12, el 13 y el 14 Sí, lo prometido Se cumple Sí, y sin haber muerto En ningún nivel Y sin haber muerto En ningún nivel A ver, yo estoy de abajo Voy, voy Ahora voy a cerrar Tocorro Mierda Bien, cúbreme A ver dónde están Que voy a atacar Cuántos hay que disfrutar Ah, no sé Cuatro añados Cuidado con estos fichos Porque te pueden cojalar Hay femenianos Que te pueden pegar con hielo Que te pueden cojalar Y ellos, pero nada por ti Pero te puedo librar de esta Este ataque helado Te ayuda Voy a tocarlos sin piedad Mierda Oh no, estamos congelados Que hay que hacer Hay que esperar a que te den, ¿no? Sí Vale, te ayuda Bueno, no pasa nada Tengo dos vidas Ah, tú también Bueno, no pasa nada Vamos a joderles Solo queda una oleada en los miembros Ahora ya estamos congelados Cuidado, ahora solo tengo una tira Sí Así que ten cuidado Que voy a hacer el ataque cargado Uy Bueno, no pasa nada No sé si puedo subirme Hay una vida aquí Hay dos Hay un símbolo dentro de los miembros Hay un símbolo dentro de los miembros A ver, a ver Si hay alguna vida te avisaré Ya conseguiste lo que necesitabas Hay otro símbolo dentro de los miembros Ah, yo tengo más porcentajes De disparos Bien hechos Cazaría de metroides Cazaría de metroides Ahí hay una sorpresa cargada Yo tengo ya dos metroides Solo hay 10 objetivos Fue poco ¿Qué te debemos? Yo voy a coger una A ver A estas cosas es que dispararles con disparos de hielo cargado Ya lo sé Por eso lo estoy cargando Sí, pero el tuyo es normal y no de hielo Es difícil le dar a este ¡Ayuda! ¿Pero eso ha pasado o qué? Ya está Hay un metroid ahí ¿Pero antes de irte? ¿Han te dado? Sí, pero no he... Pero no he sufriado daños ¡Hala! Han dejado aquí algo Disparos de hielo cargado Sí Eso es lo que hay que... Contra los metroides ¡Hala! ¡Hala! Solo quedan dos Yo tengo un disparo de hielo cargado Así que lo sé que haré Si ves alguno, cógelo No hace falta que sean dos o más Solo basta con que sea uno Para tener bastante munición cargada Una última oleada A ver, voy a coger Ahí están los tres metales Ah, el escudo No los veo Espera No los veo No son cumplidos No son cumplidos A ver... Sí Tenemos las mismas medidas y las mismas medidas partidas Y ahora el 4 Digo, el 14 El 14 Ahí se trata de defender nuestros aliados Sí Cinco niveles Este ya es el último Si estos cojan los aliados Pues tienes que disparar a los muchachos Pero que aliados Mira, estos son los que están A ver, no te veo Mira, hay algo verde Tienes que disparar Y amarillo y rojo A eso tienes que disparar ¡Ah, esto! Le vas a dar un solo disparo para... ya sabes Ah, vale, que les cogen Tengo que intentar que no les cojan Sí A ver, hay varios Atacados Solo hay tres tipos Que van a intentar secuestrarlos, ¿no? Sí Y cuando... Y cuando nos quede un minuto Hablan más Y cuando quede un minuto Hablan más Y cuando quede un minuto Hablan más Son muchos ¿No? Si Si Se muere uno... La cagamos, ¿no? Si Solo con uno 10, 9, 8 10, 9, 9, 10